El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional Sean bendecidos en el nombre del Señor, damos gloria a Dios por esta hermosa mañana Llama a algún amigo, algún familiar, algún hermano de tu iglesia y déjale saber que el programa Dios sigue siendo Dios Acaba de comenzar Sean bendecidos en el nombre del Señor, gloria a Dios, que hermosa mañana que Dios nos permite, nos regala Misericordias nuevas que estamos estrenando, bueno, de todo lo que el Señor nos envía para bendecir Nosotros somos recipientes para recibir toda bendición, toda palabra, toda promesa que Dios nos ha hecho Así que, tú que estás en tu casita, ahí que estás desayunando, que estás ahí junto a tu familia Recibe la palabra que Dios tiene para ti en esta hermosa mañana Una nueva edición del programa Dios sigue siendo Dios, pastores Edgar y Victoria Directamente de los estudios de Senda.fm E igualmente, simultáneamente a través de CTN Internacional Le damos la bienvenida a todos los que están conectados, los que nos siguen martes Tras martes, jueves tras jueves, de 9 a 10 de la mañana Un abrazo, un saludo, una honra para nuestros apóstoles Wanda Ronó y Pablo Ortega Siempre agradecido por la oportunidad que nos permiten de este espacio, en esta temporada De poder llevar una palabra de bendición, un tiempo de alegría, un tiempo de compartir Un conversatorio, una palabra de aliento a cada familia en Puerto Rico Y también fuera de Puerto Rico Así que, apóstoles, gracias como siempre por esta linda oportunidad Y por la confianza de que podamos llevar esta palabra por esta poderosa cadena Gloria a Dios a los que están en diferentes lugares de nuestro Puerto Rico La Isla del Cordero Un abrazo de parte de todos los que elaboramos en este programa Y para nosotros siempre, siempre, siempre será un privilegio, será una bendición Poder ser sencillamente instrumentos de Dios para llevar un tiempo de bendición A tantas familias en Puerto Rico y los que nos ven en Panamá, en Honduras Enviamos un saludo en cualquier parte de Estados Unidos, en Norte, Centro, Sudamérica, el Caribe, Europa Bueno, donde quiera que llegue esta señal, reciban palabras de bendición De todos los que colaboramos en este programa y en esta cadena poderosa Y para mí, aleluya, gloria, Dios siempre es un honor, siempre es una bendición Siempre es un privilegio presentar a quien siempre está conmigo y me acompaña Mi esposa, la pastora Victoria Centro Muy buenos días y bendiciones a toda esa gente linda que cada martes y jueves se conecta a través de este programa Dios sigue siendo Dios, a toda esa gente que nos conoce y nos ve y nos saluda en la calle, donde quiera que vamos Qué gente linda Sí, gracias por estar ahí, son gente fiel que nos dicen, lo veo todos los martes y jueves A esas personas, les enviamos un abrazo solidario Y gracias por estar ahí en sintonía, apoyando este programa Y junto con toda la programación que se hace en este canal Senda.fm y CTN Internacional Palabra de vida, de bendición, sonido que levanta y restaura Así que gracias por estar ahí en sintonía y por ser parte de nosotros Pastora, estamos contentos, estamos muy alegres, mi amor Porque Dios nos permite dentro de su plan, siempre recuerde esto, el plan de Dios es mejor que el plan de nosotros Siempre invoquemos a la presencia de Dios, siempre busquemos la dirección, la instrucción Qué es lo que Dios quiere, hacia dónde nos dirigimos y siempre Dios te va a responder Y en ese fundamento nosotros nos alegramos, estamos contentos por lo que estamos haciendo Por lo que Dios está haciendo en nuestra vida, por lo que Dios está haciendo en nuestro país En diferentes lugares donde usted nos está viendo En su ministerio, con sus hijos, en su matrimonio Bueno, en cualquier lugar donde Dios está obrando Nosotros nos ponemos muy contentos Saber que contamos aún con el respaldo Contamos con el cuidado Contamos con la cobertura de nuestro Dios Y eso nos da esperanza, mi amor Por la mañana nos levantamos Y de repente recordamos que Dios está con nosotros Recordamos que estamos en el plan de Dios Recordamos que Dios nos dice No he visto justos, desamparados, insucimientes, generación Descendencia, que mendigue pan Eso nos alienta a continuar aún Como hablábamos hace una semana Aún en medio de la crisis Y nosotros estamos muy contentos Porque mientras usted está ahí Y está desayunando Y está ahí compartiendo con su familia A la vez Presta oído Y le permite al Espíritu de Dios Que conecte una palabra de esperanza De bendición Y por eso Y por otras muchas razones Pastora, estamos contentos Estamos contentos Porque hoy Si usted está viendo hoy el programa Hoy martes Nosotros estamos Se está celebrando La graduación Gloria a Dios De los estudiantes de acá De nuestra Academia Cristiana Yara Y qué bendición Felicidades a esos estudiantes Felicidades a los padres A los abuelos A los familiares Que estuvieron ahí A toda la facultad A todos los que Los que tienen que ver Con la Academia Cristiana Yara Bueno, felicidades Qué bendición Si usted está viendo jueves Pues ya fue martes Así que Aún así Celebramos ese gran logro Que después tantas situaciones Algo diferente Un semestre muy particular Único De repente Llegaron al momento Y lo estamos celebrando Y también pastora Estuvimos este pasado domingo Celebrando acá En nuestra iglesia La Sena Antigua En Toa Alta Puerto Rico Un mensaje poderoso Estuvimos como invitados Al pastor Doctor Magdiel Narvá Y trajo un mensaje Exquisito De parte de Dios Y nos gozamos La iglesia se gozó Pudimos Que esa palabra Entra en nuestros corazones Personas vinieron Al conocimiento De la palabra Se reconciliaron Bueno Y estamos Aún Celebrando Así que estamos De gloria en gloria Pastor Y de victoria En victoria Ese servicio Del domingo Fue poderoso De verdad Que bendecimos La vida Del pastor Y doctor Magdiel Narvá Es un hombre De Dios Que conoce Tanto de la palabra Y es una bendición Uno poder sentarse A escuchar Y a recibir Esa enseñanza Tan linda De parte del Señor A través de su persona Así que damos gloria A Dios Por su vida Y por cada persona Que llega A este ministerio De la senda antigua Impartir una palabra De bendición Al pueblo Y enseñarnos Como nosotros Cada día Debemos Aprender A caminar En la voluntad Del Señor Y aprender De lo que se trata El evangelio Así que Estamos contentos Por eso Y también En estos días Creo que fue el domingo Salió la nueva orden Ejecutiva El domingo Pasado domingo Donde se extendió Hasta julio 22 El toque de queda Hasta las 10 de la noche Y obviamente Se abrieron Otros comercios Otras ¿Verdad? Para que la economía Siga fluyendo Otras áreas Que están produciendo Finanzas Y demás Y es bien importante Recalcar Que en medio De esta nueva orden Ejecutiva Que aunque el toque De queda sigue igual Siguen abriéndose Comercios Como mencioné Pero es tan importante Mi amor Seguir usando Nosotros Nuestras Nuestro método De seguridad Como la mascarilla El lavado de manos Ese protocolo Que es tan importante Y necesario Porque creemos En un Dios poderoso Y sabemos Que Dios Está en control Pero nosotros Tenemos que ser Prudentes Y cuidadosos Y hacer ¿Verdad? Y cumplir Con lo que establece La ley Que es el cuidado Que debemos tener En todo lugar No es momento No es momento De bajar la guardia Sino de mantenernos Enfocados En esos detalles También para que Nuestras vidas ¿Verdad? Puedan seguir Estando saludables Dentro de lo que Estamos viviendo Así que el llamado Es a que no baje La guardia El llamado Es a que nos sigamos Cuidando El llamado Es a que Podemos orar Y tener fe Pero eso no crece Que nos vamos A descuidar Yo lo comparo Mi amor Como a los televidentes A los que están A través también De senda.fm Yo lo comparo A aquella persona Que ora Porque necesita Un trabajo Pero que se quede En su casa A ver que va a ocurrir O sea El que ora Por un trabajo También envía Resume También toca La puerta También se hace Accesible Y esto yo lo puedo Lo puedo ver Paralelamente De esa manera También Oramos para que No nos toque La plaga Oramos porque Estamos cubiertos Con Dios Pero nos cuidamos También Entonces En lo que ha dicho Las autoridades de salud Todos En unas cosas No coinciden Pero en lo que coinciden Es que Nuestra mascarilla Tiene que estar puesta Que tiene que haber Un distanciamiento físico Y lavado de manos ¿Verdad? Cada cierto tiempo Para nosotros Poder minimizar Que nos pueda Tocar esta enfermedad Así que seguimos contentos Bueno Eso no quiere decir Que vamos a dejar De confiar en Dios Seguimos confiando Nuestra esperanza Es tener Nuestra fuerza Es tener Nuestra oración La hacemos a Él En el nombre de Jesús Y seguimos Hacia adelante Marchando Haciendo lo que Corresponde en el Señor Que nadie te quite El gozo Escucha esto Nada te puede Quitar el gozo Ni el de la salvación Recuerda lo que dijo El salmista Capítulo 51 Verso 12 Del libro del Salmo Señor Vuelveme Vuelveme O devuelveme En Puerto Rico Devuelveme el gozo De la salvación Y si tú estás pidiendo Algo que se te devuelva Es que lo tuviste En algún momento Y ya no lo tienes Entonces Se sentía el salmista Sin gozo Sin esperanza Y yo pienso Mi amor Que ahora mismo Deben haber personas Que nos están viendo Que nadie sabe Tu situación particular Que nadie sabe La necesidad que tienen Que nadie sabe El diagnóstico Que te dieron Que nadie sabe Lo que está pasando Y aconteciendo En tu matrimonio Lo que te está Aconteciendo Con tus hijos Lo que está Aconteciendo En tus finanzas Pero Dios lo sabe Y si Dios lo sabe Dios Gloria a Dios Su misericordia Se extiende Hacia ti Ahora mismo Hacia tu familia Y te está diciendo Confía Si tú y yo Somos capaces De que nuestra vida La podemos colocar Sobre la roca Mire Tenemos Como dice en el barrio Decían Cuando me criaba Tenemos la mitad Del camino recorrido Es confiar en Dios Es creerle a Dios Como nunca antes Es no bajar El ánimo De nosotros Es saber Que por la mañana Confiamos en Dios Al mediodía Confiamos en Dios En la noche Confiamos en Dios Es reafirmar En paz me acostaré Y así Yo creo que esta palabra Alguien la debe estar recibiendo En esta hermosa mañana Quizás te levantaste De una manera Diferente Quizás la esperanza Está a unos niveles bajos Quizás en este momento Tu confianza Como que se ha ido Como que has dejado de creer Como que entiendes Que Dios está haciendo Con los demás Pero contigo no Yo quiero decirte Confía en Dios Sigue confiando en ese Dios Sigue confiando por tus hijos Sigue confiando por la oración Que estás haciendo Los pastores Sigamos confiando Por el ministerio Que Dios te entregó Te confió Te dio Para que tú pudieras administrar Sigue confiando Aleluya Pastora Por los matrimonios Declaramos una palabra Sobre los matrimonios Te recuerdo también Mientras yo declaro 787-730-5880 Puedes llamar Y nosotros vamos a orar Al final por ti Pero declaro Que vienen días mejores Yo declaro Que el nombre de Jesús Nombre que es sobre todo Nombre Que Dios toca tu vida ahora Sana tu cuerpo Te da nueva fuerza Te da ánimo Vuelve a resurgir La esperanza en ti Y que nada Ni nadie Puede alterar Gloria a Dios Pastora Lo que Dios Habló Sobre tu vida Hoy tenemos un tema Exquisito Y es lo que Vamos a continuar El tema Mi amor Que convenzamos La semana pasada Que nuestra vida Debe estar fundamentada Sobre la roca Hoy vamos a seguir hablando En este En este programa Acerca del fundamento De nuestra vida Que debe estar Según lo que dijo Cristo Y vamos a ponerle atención a eso Que tu vida y la mía Estará mejor Si está fundada Sobre la roca No te retires Aleluya Gloria a Dios Que en algunos instantes Regresamos Este es tu programa Dios sigue siendo Dios se ha bendecido En el nombre de Jesús Señor La mayor selección De música cristiana La mayor selección De música cristiana 24 horas La tienes aquí En Zenda FM Sonido que levanta Y restaura ¿Qué es el coronavirus O el COVID-19? Es un virus De aparición novel Que se ha extendido Por todo Asia Europa Y Estados Unidos Y es de fácil transmisión ¿Cuáles son sus síntomas? Fiebre Toc seca Dolor corporal Dolor de cabeza Congestión nasal Y dificultad para respirar ¿Cómo evitamos el contagio? Lavándose las manos Con agua y jabón Frecuentemente Utilizar hand sanitizer Cuando no tengamos agua y jabón Limpiando y desinfectando Objetos Superficies Cerraduras Teclados Entre otros Saludos entre personas Sin darse las manos O besos Si tose Cúbrase la boca Con toallas de papel O con la parte interior del codo Si se encuentra enfermo O con sospecha Manténgase en aislamiento En su hogar A menos que tenga que ir Al hospital Recuerda La prevención Depende de ti Ante la situación Que estamos Atravesando Ahora tiene la oportunidad De apoyarnos Con su aportación A través de las plataformas Alaba.org CTNI .org ATH Mobile Business Alaba 7 También puede enviar Su aportación A Iglesia La Senda Antigua P.O. Box 24 Toalta Puerto Rico 00953 Y así apoya A la telecadena CTNI Sean bendecidos En el nombre de Jesús Estamos contentos ¿Sabes por qué estamos contentos? Porque Dios está con nosotros Porque Dios sigue siendo Dios Porque estamos abrazados A la promesa A la palabra Que Dios dijo Y cuando Dios habla Nada Ni nadie Puede alterar Lo que Dios habló Sobre tu vida Yo quiero Pastora Que nosotros continuemos El tema que comenzamos En la semana pasada Hablando sobre Cuál es el fundamento De nuestra vida Edificando Sobre La roca Yo quiero que usted De inmediato Pueda leer Los versos Que nosotros consideramos La semana pasada Para poder continuar Con este hermoso tema Que gente se nos acercó Nos escribió Diciéndonos Que le bendijo La palabra Recuerde 787-730-5880 Es el número Que usted puede marcar ahora Y alguien le va a contestar Vamos a anotar tu nombre Y al final Siempre hay un compromiso De este programa De los pastores Gabriel Victoria De orar por ti Y orar por tu familia Pastora Victoria Se entró Lo voy a leer En la nueva Perdón En la traducción Lenguaje actual Es una manera Más sencilla De entender El título que tiene Este texto Dice Dos clases de personas Vamos Dice El que escucha Lo que yo enseño Y hace lo que yo digo Es Mateos capítulo 7 Verso 24 Verso 24 Perdón El que escucha Lo que yo enseño Y hace lo que yo digo Es como una persona Precavida Que construyó Su casa Sobre piedra Firme Vino la lluvia El agua Los ríos Subió mucho Y el viento Sopló con fuerza Contra la casa Pero la casa No se cayó Porque estaba Construida Sobre piedra Firme Pero el que escucha Lo que yo enseño Y no lo hace Lo que yo digo Es como una persona Tonta Que construyó Su casa Sobre la arena Vino la lluvia El agua De los ríos Subió mucho Y el viento Sopló con fuerza Contra la casa Y la casa Se cayó Y quedó Totalmente Destruida Cuando Jesús Terminó de hablar Todos los que Escuchaban Quedaron admirados De sus enseñanzas Porque Jesús Hablaba con toda Autoridad Y no Como los maestros De la ley Esa es la nueva Traducción Perdón El lenguaje Actual Traducción Lenguaje Actual Muy bien Y poderoso Pastora Porque comenzamos A hablar de esto En la pasada semana Y queremos Darle continuidad Porque algo Que nos impresiona Primero Saber Quien está Hablando Y aquí La propuesta Que viene Según esta enseñanza Viene de Cristo Y decíamos Un poco La semana pasada Y lo queremos reafirmar Que es importante Entender Cuando Dios habla Entender Y hacer la diferencia Cuando es Dios Que habla Y cuando habla Un ser humano Es importante Que nosotros Podamos entrar En un nivel De discernimiento De saber Cuando hay una propuesta Un plan De parte de Dios Y cuando la propuesta O el plan Viene del ser humano No quiere decir Que la del ser humano No sea buena Hay propuestas Del ser humano buenas Bueno Hay muchas propuestas Pero siempre la de Dios Va a ser mejor Y siempre nos vamos A inclinar A lo que Dios dijo Que dijo Dios Que opinió Cristo Cuál fue Que formuló Cuál fue la proclamación De cierto tema De Cristo Porque hoy día Nos vemos Como una situación ¿Verdad? Y quiero ir a ese primer verso Cuando dice Que le pusimos énfasis En el programa pasado Mi amor El que me oye Estas palabras Y las hace Vuelve a decir Como lo dice ahí El que escucha Lo que yo enseño Fíjate que esta vez Más como más autoritario El que escucha Lo que yo enseño Está hablando De Jesús Y hace lo que yo digo Fíjate que son dos cosas El que lo escucha Y el que lo hace Lo que él dice No cualquier cosa Lo que él dice Es como una persona Precavida Que construyó su casa Sobre una piedra firme Así que De entrada Importante Yo quiero recalcar Es que Cristo Está colocando Un fundamento Para hablar del fundamento Que es su palabra Él está diciendo Lo que yo hablo Lo que yo digo Y creo pastora Lo dijimos la semana pasada Quizás Por el tiempo Un poquito rápido Pero yo quiero Tomarme unos minutos Para esto Yo creo que Dios no improvisa Dios es un Dios Que no improvisa Dios cuando nos habla Cuando nos habla Esa palabra Viene Desde la eternidad Cargada ya Con un plan Con un tiempo Específico Por lo tanto Dios no está improvisando Cuando Dios te habló A ti Cuando te habló Sobre tus hijos Te habló De tu familia De tu matrimonio Del ministerio Él no estaba Hablándote A ver que pasa Él te estaba hablando Sabiendo lo que estaba diciendo Por eso Dios siempre Sabe Y está consciente De lo que usted está diciendo Somos nosotros Los que a veces Entramos en confusión Y confirmame Y el vellón Y al revés Y entramos en esa dinámica De De procesar Lo que Dios nos dijo Cuando lo que Dios nos dice Es lo que es Y hay que seguir Y obedecer Entonces En un tiempo pastora Donde se Mi amor Donde se escucha Tanta cosa Todo el mundo Tiene una opinión Todo el mundo Cree que tiene Como decía El doctor MacD El domingo pasado Todo el mundo Tiene la nueva revelación Y la revelación Ya está Lo que hace Nos explicaba él Lo que Dios hace Es encender la luz Para que nosotros Veamos lo que no se veía antes Entonces En un tiempo Que se escuchan Tantas voces Tantas opiniones Todo el mundo Tiene conclusiones Todo el mundo Tiene la nueva revelación La nueva La nueva forma De hacer las cosas Todo el mundo Tiene una interpretación Un grupo dice Creemos esto Otro grupo dice Creemos esto Todo el mundo Cree algo Es un tiempo Donde yo creo Que hay que volver Al origen Cristo dijo Importante Comienzo con esta enseñanza Dijo Cristo Y lo primero es Escuchen Lo que tengo que decir Yo hablo Lo que pasa Es que el ser humano Tiene que estar presto A escuchar mi palabra O sea El llamado Mi amigo Y mi hermano Que me escuchas hoy Y me ves El llamado Y mi invitación A raíz de esta palabra Es que le pongamos A lo que Dios Está diciendo A veces nos interesamos Por todo Menos por lo que Dios A veces Mire Mire lo que nos sucede Como seres humanos Y pastora va a hablar ahora Como seres humanos Queremos la opinión De todo el mundo Que tú piensas Que tú piensas Que tú piensas Que tú opinas Y le has preguntado A Dios Que piensa De lo que tú vas a hacer De tu proyecto Cuál es la opinión De Dios Y de su espíritu En cuanto a lo que tú quieres En cuanto a lo que tú piensas En cuanto a lo que Al proyecto nuevo Que quieres hacer Nos hemos interesado Hemos puesto atención Realmente De entender Que es importante Siempre ha sido Que nos tiene que decir Dios Y su espíritu En base a lo que vamos a hacer Mira Estos versículos Estos versículos Del 24 al 25 Y todos los demás Dios nos está hablando O Jesús está demandando Dos cosas de nosotros Como cristianos Fíjese que esto No es para aquel Que no conoce todavía Al Señor Esto es para aquellos Que decimos ser hijos De Dios Dice Jesús demanda dos cosas En estos versículos Mi amor La número uno es Que le escuchemos Como cristianos Tenemos que aprender A escuchar No cualquier cosa Que es lo que tú Estás hablando Es escuchar Lo que nos enseña La palabra del Señor Entonces cuál es El mayor error O algunos de los errores Que nosotros cometemos Como cristianos Que a veces No escuchamos Necesariamente Lo que Dios Nos quiere enseñar Y escuchamos Muchas voces Que es lo que tú Estás hablando Mi amor Y no prestamos Y no prestamos atención A lo que Dios Nos está enseñando En cada palabra Que está escrita En el libro Entonces muchas veces Mi amor Permitimos que entren Cosas en nosotros A nuestra mente A nuestro corazón Enseñanzas Que no son necesariamente Las correctas ¿Por qué? Porque no nos hemos dado A la tarea De escuchar Y cuando hablamos De escuchar En este término Este término Perdón Estamos hablando De escuchar ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué me enseña la Biblia? ¿Cómo yo debo vivir Aquí en la tierra Mientras Cristo venga? O nos vayamos con Él ¿Sabes? Hay una manera De vivir Hay un orden Nosotros como hijos de Dios Hay una manera Y un orden de vivir ¿Pero qué pasa? Que lamentablemente Como Jesús En este versículo Lo que está demandando Es que escuchemos Lo que nos está hablando No queremos escuchar Mi amor Muchas veces Y lo voy a decir Con mucha tristeza Muchas veces Vamos a las iglesias Mi amor Nos sentamos A escuchar Lo que Dios Nos está hablando A través del pastor Del profeta Del maestro Pero no lo ponemos En práctica Entonces Somos Solamente Bueno Escuchamos Pero no ponemos En práctica Lo que escuchamos La vida nos llama Oidores Y no hacedores Exactamente Entonces Se nos pierde Mi amor Entonces Nos dejamos Dejar llevar Por lo que Aquel dijo Que no necesariamente Es lo que Dios Nos quiere enseñar Entonces Ahí hay un grave problema Cuando tú y yo No escuchamos Lo que realmente Dios nos quiere enseñar Mire Hay muchos textos En la palabra del Señor Que muchas veces Los leemos por encima No los escudriñamos Y le damos Una interpretación Incorrecta ¿Por qué? Porque no nos damos A la tarea De buscar realmente Qué es lo que Dios Nos quiere hablar A través de ese texto A veces lo tomamos Muy literal A veces No lo tomamos literal Entonces Sacamos a veces Las cosas De contexto ¿Por qué? Porque no estamos Prestando atención A lo que Dios Nos quiere hablar A través de su palabra Entonces Prestamos el oído A lo que aquel interpreta A lo que aquel otro interpreta No que yo soy el que tengo La nueva revelación Yo soy el que estoy En lo correcto Cuando venimos a ver Estamos tan y tan lejos De Dios De la realidad De lo que Dios Nos quiere enseñar En su palabra Entonces Eso mi amor Trae confusión A la gente No No trae beneficio ¿Por qué? Porque estamos Estamos prestando atención Y escuchando No lo que Dios Quiere que escuchemos Por lo tanto En estos versículos Una de las cosas Que Dios quiere enseñarnos Es Que aprendamos A escuchar Que Dios Te quiere Cuando tú lees Un texto bíblico Que Dios Te quiere hablar A través de ese texto bíblico Que enseñanza Dios te quiere mostrar A través del mismo Entonces No leamos O no oigamos Simplemente Y algo Y lo hagamos ya Como que eso es Lo correcto Vamos a indagar Vamos a profundizar Fíjate Que él compara A la persona Que no lo hace Por una persona insensata Porque no construyó Sobre la roca Pues Nos convertimos En insensatos Cuando no escudriñamos La palabra del Señor Y vemos la profundidad Que hay en esa enseñanza Pastor Déjemelo ahí Vamos a continuar Con ese mismo Sainz Malini Que estamos llevando De la palabra No se me retire Que en algunos instantes Revesamos Este es tu programa Dios sigue siendo Dios sea bendecido En el nombre De Jesús Ante la situación Que estamos Atravesando Ahora tiene la oportunidad De apoyarnos Con su aportación A través de las plataformas Alaba.org Ctni.org AthMobileBusiness Alaba7 También puede enviar Su aportación A Iglesia La Senda Antigua P.O. Box 24 Toalta, Puerto Rico 00953 Y así apoya A la telecadena Ctni La mayor selección De música cristiana La mayor selección De música cristiana Que por tu camino 24 horas La tienes aquí En Senda FM Sonido que levanta Y restaura Sean más que bendecidos En el nombre del Señor Gloria a Dios Pastora Usted dejo esto ¿Verdad? Impregnado De la enseñanza Que estamos trayendo Les recuerde Que estamos hablando Es un segundo Tema Bueno Por segunda semana Consecutiva Más bien corrido Hablando De edificar Nuestras vidas Nuestras familias Nuestros pensamientos Nuestros proyectos Sobre lugar seguro Sobre la roca Habló Cristo Y estábamos O estamos hablando Cerca de Mateos Capítulo 7 Verso 24 Verso 29 Donde Cristo Expone una ilustración Una enseñanza Poderosísima Que como bien dice La pastora Está hablando De dos tipos De personas Yo diría también Añadiría Dos tipos de constructores Está hablando De dos tipos De terrenos Y que cada cual Va a obtener Pastora Esto es bien interesante Resultado A lo que hace Todo lo que tú y yo Hacemos en la vida Va a tener un resultado Hay resultados Que te van a beneficiar Que te van a bendecir Hay otros que no Ustedes no tienen que estar seguro El lugar Que uno escoge Para uno poder Construir Ya sea el proyecto Ya sea el ministerio Ya sea tu vida Ya sea tu familia completa Tus hijos Entender Que Cristo Nos aconseja El lugar Donde vamos a construir Pero es decisión De usted Y mi decisión Poder hacer caso Por eso es que Vuelvo a enfatizar Pastora Que ahí nos quedamos En esa línea Cristo hace un llamado Claro Hace una invitación A decir Aprendan a escucharme Aprendan a escuchar Lo que yo digo Entonces cuando Dios habla Yo decía también Y pastora Lo uno A la enseñanza poderosa Que usted ha traído Y es que Nos interesa mucho Quizás la opinión De la gente Nos interesa Lo que alguien escribió Nos interesa Como usted decía La nueva revelación De último momento Pero nos hemos ocupado En entender Y saber Que ha dicho Dios De ese tema Entonces Nos hemos ocupado De buscar La opinión de Dios De saber Que Dios Plantea En su palabra Poderosa Es que a veces No tenemos Ni la disciplina Para leer la Biblia Usted decía algo Muy cierto Con todo el amor Y respeto Pero lo digo A tanta gente Que nos sigue En este programa Y que nosotros Entendemos Que esta palabra Es de bendición Usted decía La gente va a la iglesia Y vamos Hay un momento Dedicado Para escuchar Lo que Dios Nos va a decir La palabra de Dios Entonces a veces Pastora Cualquier cosa Cualquier situación Nos mueve Y nos quita Del momento De prestar atención A la instrucción De Dios Entonces El teléfono Más importante El comentario Del lado Es más importante El texto Es más importante El correo electrónico O sea Dios Te está hablando En un momento particular Y nosotros decidimos Ponerle atención A otras cosas Cristo está hablando De esto Cristo está diciendo Es importante Que ustedes sepan Que oigan Mi palabra Bueno Después le añade Y le dice Y hagan Y es la combinación De la obediencia Pero queremos Recalcar Y reafirmar O sea Que Dios Ha dicho De tu familia Ahora mismo Tú que estás Ahí en tu casa Que estás llorando Que estás triste Que no sabes Cómo la cosa Se va a resolver Que no sabes De dónde Las finanzas Van a salir Que no sabes Qué hacer Con el diagnóstico Que te dieron Que no sabes Qué hacer Con el problema De tus hijos Que Dios Te ha dicho De tu familia Dios te habló De tu familia Dios te habló De tus hijos Dios te ha hablado De tu empresa Pues confía Amárrate A la palabra De Dios Que lo que Dios Te dijo Mire Se cumple En el nombre De Jesús Y yo oro Para activar Esa conciencia En ti Que tú puedas Entender Que Dios Si Dios te habló Y tú le pusiste Atención Lo que resta Es que tú sigas Confiando En todo Lo que Dios Te dijo Pastora Victoria Sin todo Haciendo referencia A lo que dije En el segmento Anterior Muchas veces Vamos a la casa Del Señor Y escuchamos Una poderosa Palabra Mi amor Pero no la ponemos En práctica Y es triste Y lamentable Decirlo Pero es una realidad Y nosotros Tenemos que Contrarrestar eso La palabra Del Señor Nos dice Como dije Ahorita Como nosotros Vivir una vida Correcta Aquí en la tierra Porque Uno se ha Preocupado De ir a un lugar Donde se habla Palabra Donde se te enseña Que es lo correcto Pero una cosa Es yo ir Y sentarme Escuchar una palabra Poderosa Y wow Y levantar las manos Y gloria a Dios Que bueno Y pactar Y ofrendar Pero cuando salgo De ahí Que es lo que Estaba hablando El pastor Martín Alváez El domingo Cuando yo salgo De ese lugar Donde recibí Esa palabra Poderosa Que yo voy a hacer Voy a ponerla En práctica O simplemente Se va a quedar En algo que escuché Entonces Ahí está Ahí es donde Jesús dice Que el que Escucha Y no hace Hace Y el que no hace O sea Que es importante Que nosotros Le demos Atención A este versículo A este texto Donde Jesús Le está hablando A esas personas Y le está diciendo Que es importante Que ustedes escuchen Lo que yo tengo Que hablar Pero más importante Es que tú Lo hagas Y la Biblia Está llena De mandatos No solamente Los diez mandamientos Eso se resume En verdad Que se resumen En dos Amarás a Dios Por sobre todas Las cosas Dios es lo primero Y después te dice Que ames a tu prójimo Como a ti mismo Entonces leemos eso Pero muchas veces Mi amor Accionamos O tenemos unas conductas Y comportamientos En contra de lo que La Biblia nos manda hacer ¿Por qué? Porque entonces En vez de amar A nuestro prójimo Lo lastimamos Hablamos mal Tenemos envidia Tenemos celos Murmuramos Criticamos Entonces Cuando venimos a ver Estamos realmente Haciendo lo que Dios Nos mandó hacer A través de su palabra Simplemente Lo estamos escuchando Pero lo estamos poniendo En acción Y a veces A veces Nosotros como seres humanos Es curioso Que resolvemos Esos conflictos Que están por mucho tiempo Que están ahí Arraigados al corazón Que no te dejan crecer Que no te han permitido Ver desde la óptica de Dios Lo resolvemos por ejemplo Con decir Dios entiende Dios conoce mi corazón Dios sabe Dios sabe No te metes en esto Y mire Déjeme decirle No, no, no O sea Decían en mi barrio No inventemos con eso O sea Dios es un Dios justo Y Dios si conoce tu corazón Y también conoce Las intenciones De tu corazón Entonces nosotros Tenemos que apretarnos Los pantalones Y las faldas Y comenzar a vivir No lo que tú piensas Que debe ser Sino lo que habló Cristo Lo que habla la palabra No simplemente Lo que yo puedo interpretar O sea Pastores Que Cristo lo dijo Dijo El que oye Y no se quedó ahí Y hace Y esa combinación De oír Y hacer que Obediencia O sea Quiere saber Lo voy a adelantar algo Pastores Porque estoy ansioso O sea La finalidad De esta ilustración La base Realmente La roca No era un peñón Los que están Fuera de Puerto Rico No era una piedra grande El fundamento Y la roca Sencillamente Al final de la historia Es la obediencia Ese es el fundamento Quien obedece Se convierte en prudente Quien no obedece Se convierte en insensato ¿En qué lado Nosotros vamos a permanecer? Yo creo que Ha pasado mucho tiempo Que ya Hemos estado tomando Decisiones Formando proyectos Con iniciativas Con una distorsión En lo que es Realmente la palabra de Dios Y yo creo que Nos llegó el tiempo Después de todo lo que Hemos pasado Como comenzar El año 2020 Los cambios A nivel mundial Las diferentes agendas Que tienen ciertos grupos Que nosotros No nos salgamos Corriendo Y huyendo Y entendamos Que la base Es ir A lo que dijo Dios Lo que dijo Cristo Y esa es la roca Ese es el fundamento La Obediencia Entonces ¿Qué pasa? Que el resultado Dado de mi obediencia Cuando vengan los momentos Difíciles a mi vida Es lo que me va La iglesia Tiene que hacer más Que decir Hacer más Que decir Así que Este es el momento Y obviamente Esto es para todos Esto es para todos Todos los días Fallamos Todos los días Cometemos errores Pero yo soy de las que creo Que el error que tú cometiste En algún momento Tú no lo vuelves a cometer A lo mejor cometes otro ¿Por qué? Porque te enseñó Y aprendiste de eso Pero yo creo que llegó el tiempo Que la iglesia En general Comience más A vivir Lo que está oyendo Que solamente A escucharlo Entonces Y hacer Y hacer Perdón Cuando tú haces Lo que establece La palabra del Señor Tú eres una carta abierta Para aquellos Que te están viendo De afuera Para que puedan Venir a los pies de Cristo Lamentablemente Hay personas A veces Que tú les invitas A la casa del Señor Y hay personas Que dicen Si ese cristiano Mejor me salvo yo Primero que él Y es triste decir eso ¿Para qué iglesia Tú me estás invitando? Exactamente Como decía el pastor Damiéndal Máctil Narváez El domingo Entonces Esto es serio O sea Cuando tú dices O decimos Que somos cristianos Estamos diciendo Que seguimos a Cristo Entonces Estamos modelando A Cristo Como verdaderamente Debemos hacerlo Mi amor Y es algo Que nos debe Ocupar a todos Que es un momento De tú hacer Una introspección Y dejar saber Dejarte saber A ti mismo Mejor dicho Yo estoy Yo estoy leyendo Lo que dice la palabra Cada vez que yo voy A la iglesia O al templo Yo escucho una palabra Poderosa Pero que yo estoy Haciendo con esa palabra Estoy siendo insensato O estoy siendo prudente Pastora La invitación Que hace Cristo Es la que nosotros Estamos Haciéndonos eco En esta mañana La invitación de Cristo Y la que nosotros Estamos impartiendo Y estamos Disipulando Y estamos hablando Ya de la enseñanza De Cristo Es muy fácil De entender Es Cuanto estamos Nosotros dispuestos A obedecer Lo que el dice La obediencia Va a depender Del momento Que yo vivo La obediencia Se trastoca Por las circunstancias Particulares Si fuera así Cada cual tuviera Su librito De obedecer Dependiendo que Pero aquí hay un solo libro Aquí hay una sola palabra Aquí hay un solo Dios Aleluya Que es el que está Pronunciándose El que está diciendo Que está ahí escrito Que se nos dejó escrito En la Biblia Para que nosotros Pudiéramos echar mano Y comenzar a obedecer Y una vez Nosotros comenzamos A obedecer Las cosas Van a cambiar A favor De tu familia Y a favor De todo Tu entorno Continuamos No te retires Gloria a Dios Que en algunos instantes Regresamos Este es tu programa Dios sigue siendo Dios Seas bendecido En el nombre de Jesús Ante la situación Que estamos Atravesando Ahora tiene la oportunidad De apoyarnos Con su aportación A través de las plataformas Alaba.org Ctni.org AthMobileBusiness Alaba7 También puede enviar Su aportación A Iglesia La Senda Antigua P.O. Box 24 Toalta Puerto Rico 00953 Y así apoya A la telecadena Ctni La mayor selección De música cristiana La mayor selección De música cristiana 24 horas La tienes aquí En Senda FM Sonido que levanta Y restaura ¿Qué es el coronavirus O el COVID-19? Es un virus De aparición novel Que se ha extendido Por todo Asia Europa Y Estados Unidos Y es de fácil Transmisión ¿Cuáles son sus síntomas? Fiebre Toc seca Dolor corporal Dolor de cabeza Congestión nasal Y dificultad para respirar ¿Cómo evitamos el contagio? Lavándose las manos Con agua y jabón Frecuentemente Utilizar hand sanitizer Cuando no tengamos Agua y jabón Limpiando y desinfectando Objetos Superficies Cerraduras Teclados Entre otros Saludos entre personas Sin darse las manos O besos Si tose Cúbrase la boca Con toallas de papel O con la parte interior Del codo Si se encuentra Enfermo O con sospecha Manténgase en aislamiento En su hogar A menos que tenga Que ir al hospital Recuerda La prevención Depende de ti Sean bendecidos En el nombre del Señor Oígame Nosotros acá Desde este estudio Desde Senda.fm Ctene Internacional Estamos sintiendo Un ambiente poderoso La presencia del Señor Entendiendo Que usted también Está recibiendo Esta palabra Edificando Sobre La roca Lo que dijo Cristo Lo que enseñó Y es poderoso Cuando nos damos La oportunidad De que esa palabra Estén en nuestro corazón Estén en nuestro corazón Y no solamente Escuchemos Que fue una parte Importante De lo que Cristo dio Sino que Hagamos Accionemos A lo que Dios Está diciendo Y hemos dicho Que la combinación De escuchar Y hacer Es simplemente Obediense Estamos contentos 787 Por favor 730 5880 Es el número Que usted puede llamar Y ya Al final de este segmento Vamos a estar logrando Por todos aquellos Que nos llamaron Y nos escribieron También a través De pastores Edgar y Victoria En Facebook Y también A través de pastores On the score Edgar y Victoria En Instagram Hay algo importante Pastora Hay algo importante Si nosotros Tenemos la determinación De que nuestra casa ¿Verdad? Habla de casa Pero estamos hablando De familia Estamos hablando De matrimonio De empresa De proyectos De ministerio Si lo queremos Construir En un cimiento En un lugar Que sea firme Es para que pueda Resistir Los momentos duros Cristo también Lo habló Pastora Vamos a tener que hacer Una tercera parte De esto Cristo habló Y dejó saber Que iba a descender Lluvia Iba a llegar El río Iba a golpear El viento Fuertemente Y la diferencia Entre una casa Y otra Sencillamente Fíjense que no habla Ni siquiera De los materiales Para estas Enseñanza Está hablando Del fundamento Donde Se escogió Para construir Y es importante Que habían Pero entre otras cosas Habían dos cosas Que Cristo Estaba demandando Jesús Pastor Y ya quiero compartir Número uno La demanda De Cristo En esta ilustración Enseñanza Él estaba demandando Que se le escuchara No solamente Que le habló Habrá alguien Dispuesto A escuchar Lo que Dios Tiene que proponer Y decir Yo creo que una De las más grandes Dificultades Que estamos teniendo En este siglo En este tiempo Y que los pastores Tienen que enfrentar Tenemos que enfrentar Los líderes Tenemos que enfrentar Y es que Hoy día Es Se dice simple Pero hay un hecho De que la gente A menudo Te encuentras Con personas Pastora Que no saben Que dijo Cristo Que no No saben Porque no No nos exponemos A esta palabra No nos exponemos A lo que Dios Ha dicho Entonces Es un reto Es un reto Porque la gente No La gente quiere Las cosas rápidas No quiere exponerse Al discipulado No quiere exponerse A la predicación A la palabra Y es importante Que Cristo Está buscando De la misma manera Que verdaderos adoradores Verdaderos oyentes Que escuchen Lo que Él tiene que decir Y Dios Cristo lo estaba Demandando Que Dijo Jesús Que Está hablando Cristo Y es importante A los que nos ven Por CTN Internacional Los que nos ven también Y nos escuchan Por Senda.fm Que de repente Hay que poner La atención A lo que Dios Dijo Y una segunda demanda Obviamente Lo estoy resumiendo Cristo Ha estado demandando Que las personas Hicieran Has estado Escuchando Pero te falta El hacer La vida dice Que Dios Es el que produce En nosotros Tanto el querer Como el hacer Eso ya Él lo conectó No tienes coral Para accionar Lo que tienes Que accionar Si ya recibiste La palabra Del Señor Así que El conocimiento Solo va a llegar A ser importante Cuando se traduce En una acción De nuestra parte Y es perfectamente Posible Sacar De repente A En un examen De teología Pero no ser Un buen cristiano Entonces Hay que escuchar Pero que Hay que accionar Pastora Y lo dejo Porque aquí Tengo mucha información Lo importante Es que nosotros Podamos escoger El lugar Donde vamos A construir Y cuando nosotros Escojamos El fundamento Correcto Que no sea arena Dijo Cristo Que sea roca Que no parezca Que es Y al final No sea Que interpretemos Que era buen terreno Pero finalmente Tuviste buenos constructores Buenos materiales Pero Escogiste El lugar Pésimo Para hacer La construcción De tu vida Y de tus proyectos Por eso Cuando tú y yo Escogemos El buen lugar Dijo Cristo Puede descender lluvia Pueden venir ríos Pueden sopar viento Y golpear contra aquella casa Y esa casa No se cae Aunque vengan tormentas Porque Está Sobre la roca Pastora Victoria Sabes que cuando Obedecemos al Señor El único cimiento seguro Que tenemos Es ese Obedecerlo El único Cimiento seguro Que tenemos Como cristianos Es obedecer Al Señor La obediencia Trae bendición La obediencia Nos salva Mi amor De muchas Cosas Salva vida La obediencia Cuenta la historia De una vez Que hubo un barco Y un Dios mío Se me fue el nombre Ahora mismo De estos más chiquititos Una lancha Una lancha Y un barco La lancha Estaba conectada Al barco Estaban navegando Surgió algo Se desprendieron Los cables Los cables Comenzaron a dar vueltas En el aire Y había una tripulación El capitán Dice Cuando sucede eso Bájense en todos Y todos se bajaron Y cuando el cable Pasó por error Gracias a Dios No se llevó A nadie Enredado Como decimos acá Pero que hubiese pasado Si alguien no hubiese Obedecido La voz del capitán Cuando pasara ese cable Que nadie sabía Que rumbo iba a coger Hubiese muerto alguien Por eso es que La obediencia Es importante La obediencia Trae bendición La obediencia Trae beneficio A nosotros A nuestras vidas Y cuando Dios Nos dice Que es importante Cuando Dios O sea Cuando Dios permite Que este texto Este escrito aquí En la palabra del Señor Es porque Él sabe Que va a ser De bendición A nosotros Dios no quiere Nada malo Para el ser humano Mi amor Dios quiere Que el ser humano Viva bien En la tierra Él quiere bendecirle Él quiere Que tengamos gozo Que tengamos paz Porque Él nos creó Para vivir bien En la tierra Él no nos creó Para sufrir Los pensamientos Dice 29.11 En el libro de Jeremia Que son de bien Y no de mal Pero nosotros Tenemos que tomar La decisión De obedecerle Para poder ver Los resultados Positivos En nuestras vidas Así que Cuando obedecemos A Dios Estamos fundamentados En la roca Y nada Nos va A derrumbar Porque sabemos Y conocemos Lo que establece La palabra del Señor Cuando llegan Los momentos difíciles Así que la invitación De la invitación Nuevamente De parte De los pastores De Carlos Victoria El programa de Dios Sigue siendo Dios Y todos los que colaboramos Para que esta palabra Lleguen a tu vida Es que Esta casa Tu vida No se cae Si está En el lugar Correcto Construida Y el lugar Correcto Dijo Jesús No es sobre la arena Es sobre la roca Y Cristo está hablando De la obediencia Si tu obedeces a Dios Tu estás En un lugar Y en un fundamento Seguro Pastora Victoria Hay unos anuncios Importantes Que usted tiene que dar Claro que si queremos A toda esa gente Que nos vea Y nos puede escuchar Que puede llamar A la Academia Cristiana Yara Al 787-730-5088 Tenemos matrícula abierta Doctora Que aunque estamos De graduación Pero estamos Con matrícula abierta Exactamente Así que Llame Para más información Hay espacios abiertos Ahí le van a dar Todos los detalles Tenemos un Departamento Atlético Poderoso Wow Tenemos unas expectativas Este año Poderosa Y saludo a Yulinette Y saludo al Velo Claro que si Así que llame Para más información Que sabemos Que va a ser Este año Bien interesante Así que Le damos gloria Al Señor Por eso Y tenemos Los miércoles Ya reanudamos Los cultos Los miércoles A las 7 de la noche Eso Poderoso Que venga Para que también Se gocen el Señor Con el protocolo De vida Y los domingos A las 10 y 30 De la mañana De igual forma Venimos a adorar Al Señor Porque sabemos Quien es Él Gracias Le damos siempre Por su amor Y misericordia Así que venga A compartir con nosotros Este tiempo poderoso Gloria a Dios Así que seguimos Hacia adelante Y en nombre del Señor Como dijo la pastora Ya comenzamos Los miércoles Los domingos Acá en el barrio En el barrio Piñas En toda alta Puerto Rico La isla del Cordero Con todos los cuidados Protocolo Usted venga con su mascarilla Tenemos todo lo que se ha requerido Para que todo funcione En tranquilidad En paz Pero hemos venido Padre Padre declaramos sanidad A aquellos que puedan estar enfermos Señor Tú eres nuestro sanador Declaramos restauración Padre Liberación Declaramos tu bendición Padre En todas las áreas Tu provisión Padre Labios Señor Sea una palabra De edificación Señor A sus vidas Palabras que ellos puedan escuchar Pero que puedan también Poner en práctica Para que sus vidas Sean bendecidas Les bendecimos Con toda bendición Señor Bendecimos este canal Bendecimos a los empleados Señor Bendecimos a todas las áreas Señor Relacionadas a este programa Te damos gracias Por la oportunidad Que nos das De poder bendecir A otros Señor A través de este programa Gracias Señor En el nombre De tu Hijo Jesús Amén Amén Yo le recuerdo Que cualquier información Que usted necesite Del ministerio De nuestro apóstol Wanda Rolón Y también del apóstol Pablo Ortega Puedes llamarnos A 737-737-735-880 O también Puedes dirigirte A www.alava.org Y ahí vas a tener La información Fechas, eventos Y la información Que usted está necesitando Igualmente Hay dos aplicaciones Que deben estar En tu teléfono En tu tableta Y en tu computadora Es la aplicación Wanda Rolón Y también la aplicación CTNI Para nosotros Una bendición Igualmente a nosotros Lo puedes conseguir También en nuestras oficinas 787-730-5880 Igualmente en Facebook Pastores Edgardo y Victoria En Instagram Pastores De 9 a 10 de la mañana En este tu programa Dios sigue siendo Dios Así que seas bendecido En el nombre de Jesús Bendiciones El pasado programa Fue presentado y producido por Senda.fm Para CTN Internacional Senda.fm Senda.fm